Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Abel Salazar Marcial, soy maestro de la Administración de los Servicios de Salud, docente de la Escuela Superior de Enfermería en el área de enfermería, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy estaremos realizando un tema muy importante de la asignatura de Administración de los Servicios de Enfermería. Y se denomina comunicación como parte del proceso administrativo en el Departamento de Enfermería. Dentro del Departamento de Enfermería debemos recordar que los diferentes elementos que integran a este, pues deben de tener diferentes formas de comunicación, deben de tener medios para poder transmitir mensajes que permitan el logro de los objetivos de la empresa. Es por eso que debemos de considerar que la forma en la cual nosotros nos comunicamos con los jefes hacia nuestros subordinados debe de ser de manera correcta, debe de ser por el medio adecuada para que nosotros aseguremos la comprensión de los objetivos de la empresa y por lo tanto los trabajadores asuman y comprendan también que debemos de trabajar de la misma forma para poder alcanzar los objetivos. Cuando nosotros intentamos comunicarnos, cuando pretendemos iniciar el proceso de comunicación, nosotros como jefes de enfermería, como jefes del departamento, debemos de comprender que existen seis pasos para que nuestra comunicación, el mensaje que nosotros deseamos transmitir, realmente llegue al receptor y genere una conducta, genera una respuesta que nosotros deseamos. El ciclo de la comunicación es el siguiente, la ideación, la codificación, la transmisión, la recepción, la decodificación y la respuesta. Debemos de comprender estos seis pasos y analizar a cada uno de ellos, porque en cada uno de ellos nosotros debemos de poner cierta atención para que realmente la comunicación se dé como nosotros deseamos y lo que nosotros pensamos comunicar realmente el receptor lo reciba, lo que codifique de manera adecuada y generemos la respuesta que nosotros queremos. El primer paso es la ideación. Eso quiere decir que nosotros, de manera inicial, debemos de tener en nuestra cabeza una idea, un concepto, algún sentimiento o emoción que nosotros queremos transmitir. Es decir, debemos de sentir la necesidad de transmitir un mensaje. Ese es el primer paso. Después, ya que nació esa idea, nosotros tenemos que empezar a desarrollar, tenemos que empezar a pensar, a planear de qué manera vamos a transmitir esa información. Todo sigue siendo un proceso mental. Y nos menciona que después de analizar todo este tipo de información, todos los medios, los canales, inclusive el código que vamos a emplear para transmitir el mensaje, nosotros tenemos que seleccionar. De toda la variedad de medios, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el adecuado. La comunicación puede informar, puede persuadir, puede ordenar, puede interrogar o puede entretener. Esos pueden ser los objetivos de la comunicación. Tenemos que tenerlos en mente cuando nosotros iniciemos en este paso. Cuando estemos ideados, cuando nosotros tengamos la sensación o el sentimiento de querer transmitir, tenemos que pensar cuál es el objetivo. ¿Para qué quiero comunicarme? Voy a persuadir a mis trabajadores, los voy a informar, les voy a ordenar una situación o simple y sencillamente es para mantenerlos entretenidos, para mantenerlos en un ambiente adecuado, en un ambiente favorable. El emisor necesita tener un objeto y pensar con claridad. En caso contrario, el mensaje será confuso y carente de significado. Cuando nosotros no pensamos, cuando cometimos este paso, muchas veces hablamos, hablamos y hablamos y no tenemos una idea clara de qué es lo que realmente queremos transmitir. Nos llegan a nuestra mente muchísimos datos, muchísima información y cuando los queremos transmitir, no sabemos cuándo todos esos datos determinar, elegirlos y transmitirlos. Y el receptor se quede igual que nosotros, sin una idea clara. El segundo paso, menciona que es la codificación. Esto quiere decir que nosotros, una vez que ya determinamos cuál es la idea que queremos transmitir, nosotros tenemos que determinar a través de qué medio voy a transmitir la información. ¿Qué medio voy a utilizar para poder determinar, a través de qué medio voy a poder transmitir el mensaje? ¿Va a ser a través del lenguaje hablado, a través del lenguaje escrito, o simple y sencillamente a través del lenguaje no verbal? Yo como jefe de enfermedad tendré que determinar, de acuerdo a la situación, vamos a hacer el medio, vamos a hacer la forma en la cual voy a transmitir el mensaje. Si es un mensaje oficial, si es un mensaje que requiere una atención muy importante, tendría que ser un mensaje escrito. Si es un mensaje simple y sencillamente de ejemplo, un mensaje en donde yo tenga que manifestarles cuál es el comportamiento, la conducta, bueno, posiblemente a través del lenguaje no verbal. Yo como jefe de enfermería les tendré que decir que el uniforme es un elemento importante dentro del departamento de enfermería, que debo de decirme con un uniforme clínico, blanco, bien planchado, con el peinado adecuado, si es mujer, con un manteje discreto, cabello recogido, no sé, etcétera, a través de ese medio no verbal, yo les estoy diciendo cuál es la forma correcta de exportar el uniforme. Entonces, el segundo paso nos mencionan que debe de existir la codificación, determinar a través de qué medio yo voy a transmitir ese mensaje. Es importante utilizar símbolos claros y comprensibles, eso también es muy importante. En ocasiones, cuando nosotros utilizamos el lenguaje escrito, queremos adornar nuestro texto y hay ciertas situaciones y específicamente en el departamento, en el área administrativa, no nos podemos dar ese lujo de adornar nuestros textos, de adornar nuestros oficios, porque pierden la claridad y entonces el emisor, el receptor, se confunde, no comprende cuál es la idea en sí de lo que nosotros queremos transmitir. Tenemos que ser claros, sencillitos, ¿sale? Es un mensaje en donde yo únicamente voy a determinar, le voy a explicar al receptor qué es lo que quiere informarle. A partir del día de hoy tendrán que portar el uniforme de tal manera. A partir del día de hoy tendrán que portar un café. A partir del día de hoy, tal situación. Es un lenguaje sencillo, no necesitamos adornar nuestro texto. El paso número tres va a consistir, simple y sencillamente, en el proceso de transmitir. Paso número uno, llegó mi idea. Paso número dos, determiné a través de qué medio voy a transmitir el mensaje. Y el paso número tres es la acción, transmitirlo. Pero para esto yo tengo que considerar que a la hora de transmitirlo, no utilizar frases confusas, expresiones confusas, frases largas, porque esto a mí me va a generar confusión en el receptor. Cuando yo empiezo a hablar y hablar y hablar y redujo en un tema, el receptor puede cansarse, puede perder interés en lo que yo le estoy diciendo y entonces el objetivo de mi comunicación, de mi mensaje, pues no se va a alcanzar. Entonces, después de la transmisión, nosotros pasamos al cuarto paso, que es la recepción del mensaje. Y aquí nosotros tenemos que estar conscientes de las características del receptor. Es decir, nuestro mensaje va a ser recibido de manera visual, por el sentido de la vista, por el sentido del oído, por el sentido del tacto. ¿Qué sentido es decir que yo quiero que perciba el mensaje que yo estoy enviando? Entonces, dependiendo de este aspecto, yo tendré que determinar y observar cómo lo está manifestando, cómo lo está recibiendo mi personal. En este aspecto, en la recepción del mensaje, debemos de considerar otros dos aspectos, aparte de los sentidos. Uno es la atención selectiva. Esto quiere decir que el receptor va a estar atento a una parte del mensaje. No, del 100% que nosotros le estemos brindando de información, no va a atender al 100%. Su atención estará a un aspecto específico. A eso le llamamos atención selectiva. Y generalmente, la atención se enfoca al aspecto que a él interesa. Si hablamos de comunicación referente al sindicalismo, bueno, pues estará interesado únicamente a sus derechos, no a sus obligaciones. Es un ejemplo. Y el otro aspecto de la recepción del mensaje es la percepción selectiva. Es decir, aparte de atender lo que me interesa, yo voy a percibir lo que realmente me interesa. Me podrán nuevamente hablar de muchos datos y yo voy a captar y voy a percibir lo que a mí me conviene. Si hablábamos del ejemplo de los derechos laborales, aparte de atender únicamente a los derechos laborales, yo voy a percibir lo que a mí me conviene de los derechos laborales. Y entonces estaremos hablando tanto de la atención selectiva como de la percepción selectiva. El quinto paso es la decodificación. La decodificación consiste ahora en cómo el receptor interpretó toda esta información. Nosotros podemos tener las mejores intenciones a la hora de transmitir la información, sin embargo, cuando el receptor recibe la redundancia de la información, nosotros tenemos que determinar cómo la interpretó. La decodificación va a ser la interpretación que el receptor hizo de la información que nosotros le dimos. Y por último, ese es un aspecto que muchos autores no consideraban hace algunos años, y es la respuesta. Cuando nosotros emitimos un mensaje, nosotros tenemos que esperar una respuesta. La respuesta generalmente es el cambio de conducta. Una modificación de la forma de pensar y la forma de actuar. Como administradores, nosotros debemos tener dos habilidades básicas a la hora de transmitir mensajes. Uno es facilitar la comprensión y el otro es potenciar el orden. Esto quiere decir que yo como administrador, debo a la hora de hablar, a la hora de transmitir un mensaje a mis trabajadores, yo tengo que darle todas las facilidades para que ellos comprendan lo que yo quiero transmitirles. Y el otro es potenciar el orden. Es decir, manifestarles lo importante que es la información que yo les estoy brindando. Darle un valor agregado al mensaje que les estoy brindando. Existen diferentes medios, diferentes métodos que nosotros podemos utilizar en el departamento de enfermería para poder comunicarnos. Algunos tradicionales, otros ya son tecnológicos, sin embargo los podemos y los debemos utilizar. Los procesadores de texto, las bases de datos, los procesadores gráficos, el buzón, los de correo electrónico. Todos estos elementos nosotros los tenemos que poner a la disposición del departamento de enfermería. No únicamente el oficio, el documento escrito en hojita blanca. No, tenemos que actualizarlos, tenemos que emplear todos estos métodos, todas estas herramientas para poder comunicarnos. Cuando nosotros querramos transmitir información, cuando querramos dar alguna información a nuestros trabajadores, nos vamos a encontrar con tres tipos de barreras principales que van a dificultar que el personal entienda nuestra información. Las primeras son los obstáculos físicos, los obstáculos emocionales y el razonamiento defectuoso. Los obstáculos físicos se refieren a aquellas alteraciones estructurales, anatómicas del receptor que van a impedir que nosotros podamos llegar al receptor. Es decir, problemas en la audición, problemas en la vista, problemas en el habla. Serán elementos físicos que van a dificultar que nosotros transmitamos información. Los emocionales, ¿cómo van a ser la agresividad, la intensidad, el estado de ánimo del receptor? Será difícil llegar con una persona que se encuentra alterada y agresiva para que nosotros podamos transmitir una información. No nos va a hacer caso, no nos va a entender. Y el razonamiento defectuoso se refiere a una mala expresión en los mensajes. No va a comprender o no va a razonar de manera adecuada el dato que nosotros le estamos dando. Y los obstáculos que podemos determinar, que podemos encontrar en la comunicación son los siguientes. Percepciones equivocadas. Cuando nuestro público, cuando nuestros trabajadores percibieron de manera inadecuada el mensaje que nosotros le dijeron. Posiblemente hubo una incongruencia entre lo que yo quería transmitir y cómo lo estaba transmitiendo. Razonamiento defectuoso, bueno, la información no fue entendida de manera adecuada por diferentes situaciones, no fue claro el mensaje, se utilizaron términos inadecuados, etc. Percepción selectiva, como lo mencionábamos hace un rato, cuando yo quiero percibir hacia esta parte, cuando percibo lo que a mí me conviene. Las incongruencias, bueno, se refieren principalmente al empleo del lenguaje verbal y no verbal, tenemos que ser congruentes. ¿Cómo digo no? ¿Cómo digo sí? ¿Y cómo lo tiene que manifestar mi cuerpo? Situaciones, estatus y niveles de tecnicismo. Eso también es otro elemento que va a generar o va a ser un obstáculo. El tecnicismo, tenemos que utilizar las palabras, los gestos, de acuerdo a nivel al cual lo podemos comunicar. Es decir, si quiero comunicarme con el personal operativo y desconoce la terminología de enfermería, bueno, tendré que hablar en su mismo nivel, en su mismo idioma. Las diferencias entre sexos, ese es un tema muy amplio, sin embargo, se refiere a que la forma de percibir, la forma de apersonar, la forma de responder en un mensaje es distinta entre un hombre y una mujer. El hombre es resolutivo y la mujer es un ser que intenta analizar y analizar y dar muchas cuentas sobre el mismo problema. Y por último, las diferencias culturales. Este elemento va a ser otro aspecto que a nosotros nos va a dificultar la comunicación. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje y no tenemos o no somos del mismo lugar, el simple hecho de ser de diferentes regiones, el acento puede generar, puede ser un obstáculo. La gente del norte tiene un acento más duro, más golpeado, mientras que otras zonas tienen un acento un poco más suave y cuando existe una comunicación entre estos dos personajes, entre esas dos regiones, puede existir una sensación de agresión de uno hacia el otro. En conclusión, debemos de comprender que la comunicación en todas las empresas es un proceso muy importante. En el departamento de enfermería no es la excepción. Nosotros como jefes de departamento, como gerentes, debemos de utilizar los medios más adecuados, la forma más adecuada para poder transmitir la información a los trabajadores. Cuando transmitimos un mensaje es con la finalidad de que el objetivo de la empresa se alcance. Si nosotros no elegimos o no sabemos comunicarnos de manera adecuada, el objetivo jamás se va a realizar o va a ser muy difícil alcanzarlo. Eso es todo. Espero que en una siguiente cápsula podamos continuar con el tema. Es muy amplio. Mi nombre es Abel Salazar Marcial, maestro en Administración de los Servicios de Salud y docente de la Escuela Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Nueva York. Gracias. Gracias.